¡Bienvenidos, Desordenades! ¿Cómo están? Nuestro programa número 15, guachis. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Bueno, bienvenidos compañeros, ¿cómo andan? ¿Se les pasó? ¿Se les pasó? 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Le hemos ganado por el doble a un programa que hemos denominado El Innombrable. Así que quisiera saber, ¿cómo están ustedes esta noche? Esta maravillosa noche. Jupa, ¿estás maravillosa hoy? ¡Estás! ¡Estuve peinando mi largo pelo! ¿Cómo me veo hoy, Facu? Maravillosa esta noche. Facu, hola. Hemos decidido con Juli que te vamos a hacer bullying durante todo este programa. ¿Cuál es la diferencia con todos los anteriores? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero estamos escuchando una canción hermosa. Hermosa que me remite a bien. Estoy pocas. A todos, ¿no? ¿Cómo estamos esta noche? Estoy maravilloso hoy, como dicen. Che, Facu, pará. Llegamos al programa número 15, viejo. Hablemos un rato de esto. Ay, qué hermoso tema de fondo. No sé si vieron en Instagram. Me acabé de bailar con alguien. Ya Pedro nos mandó, cuando se enteró que cumplíamos 15, nos mandó un mensaje. Dijo, sos muy madura para tu edad. Sí. Me preocupa. No deja pasar una el culiado tampoco. Él se entera de las cosas. Lo huele. Está en su ser. Vean copitos de 18 y es como un tipo de desagüesos, ¿viste? A mi juego me llamaron. También te informaste, Pepe, que ninguno de los tres tiene menos de 20. No, de hecho, si sumamos las edades de ustedes, nos da algo así como 96, 97 años. No, número impar no puede ser, 96. A menos que estés en la AFA, ¿no? Divina. Más los números te dan un número impar. Para la edad que estés en la AFA. Claro. Tenemos 96 años de experiencia en conjunto, así que Faculiente, ¿y lo que te espera dentro de 10 años? Sí. No entiendo eso. Y sí, le vamos a contar a la gente, yo no sé si lo hemos contado, lo hemos clarificado bien. No, es momento. Yo creo que es momento. Es el programa número 15, necesitamos entrar bien arriba con varias novedades, y tenemos un montón. Y una de ellas tiene que ser la bomba. La bomba. La bomba. ¿Querés contar vos, Facu, que va a pasar dentro de 10 años? Así todo el mundo sabe. Sí, así todo el mundo sabe. Ay, está acá. Juli, ¿vos querés contar lo que va a pasar en 10 años, así todo el mundo sabe y está invitado? Sí, por supuesto. No sé si se acuerdan que hace un par de programas estamos como tirando misterios con un pacto. Que hay en este trío conductor de la casa, voy, voy, un pacto. Que hay en este trío conductor de la casa que está en desorden. Así que, nada, hoy la vamos a develar. ¿Yo lo digo así nomás? No, me da vergüenza. Yo lo digo, yo lo voy a decir. Juli, una sola. You have one show. Hemos decidido con Juliana Fernández sexualizar a Facundo. Voy a empezar así. Están mirando a mi familia. Están mirando a mi familia este programa. Bueno, perdón. Mis abuelas. Mis hijos. Ah, bueno. No teníamos que decir tanto, pero lo voy a decir de una manera diferente. Amamos tanto a Facundo, y aparte con Juli nos queremos tanto que llegamos a un acuerdo. Sí. En 10 años, cuando Juli tenga 38 y yo también, nos vamos a casar entre los tres. Así que están todos invitados para que puedan venir esto, en caso de no conseguir una pareja como una gente. Por la iglesia. Sí. Por la iglesia, obviamente. Para esa altura, dentro de 10 años, la iglesia católica ya va a aceptar los casamientos a tres que al culo. También va a aceptar los casamientos homosexuales. Se va a adaptar la iglesia católica. Claro, vienen como muy lentos con un montón de cosas. Yo no los veo. Hay otras cosas antes. Hay cosas más importantes. Igual habrá que ver. Cuando lleguemos a eso, ya lo vamos a debatir. Igual tenemos una ceremonia hippie. Yo pienso que puedo ir más por ahí, porque hay que ver. O sea, la iglesia seguirá en pie dentro de 10 años. Por favor. Desde el año cero está la iglesia católica. Ya debatimos sobre la iglesia. Yo no estaba y lo único que voy a decir es que para mí la iglesia no va a existir, así que tendremos que hacer un casorío hippie. Ojalá, tipo... Sí, porque los hippies van a seguir existiendo. Los hippies van a seguir existiendo dentro de 10 años y la iglesia católica no. Tremendo. Exactamente, esa es mi predicción. Decirle el número de la quiniela después, Jupa. 69. Ya arrancó. No, Jupa, te preguntamos los números de la quiniela, Jupa. Ah, perdón, perdón. Damn it. Bueno, muchachos... Yo tiré el número, yo tiré. Y siempre está, lo tiene acá clavado ese número, entre ceja y ceja. ¿A qué? Ah, el número, dale. Bueno, seguimos. Pará que Nico en el chat dice, un casamiento gitano que dura como tres días. Re, sí, casamiento gitano. Aparte Facu tiene una pinta de gitano. Sí, ya está, nos ponemos una polla y listo. No, estamos yendo. No, pero me compran la camioneta. ¿Te leo papeles? Está bien. Que nos van a denunciar este programa, no se puede creer. Bueno, está bien. Para que no nos denuncien, podríamos como ir para otro tema, ¿no, Ju? Sí, vamos a mandarle de amor a todos los que están ahí en el chat. ¡Oli! Y... ¡Tata nos casa! ¡Q, Tata nos casa dice! Por favor, no. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Ay, Karen! Pensemos en esto. A ti va a ser esta relación. Pensemos en esto. Tata nos casa. Nico nos organizó. Nico sería como el wedding planner, ¿no? Porque ya nos organizó un casamiento de tres días. ¿Quién sería? Tipo, la dama de honor. Y esa la eligen ustedes. Y el padre de honor. No sé cómo se dice esto. Padrino, culiado. El padre de honor, quiero que te llamen. Ay, es que... Bueno, lo vamos... Chicos, yo no estoy muy rápida para inventar. En el momento estoy como lenteja hoy. Bueno, yo quiero que nos case Tata y Tincho. Yo no lo quiero. No quiero que el padrino sea Pedro, pero inevitablemente va a tener que ser Pedro, porque si no se va a ofender. Porque es así. Sí, cuando uno no lo elige para algo, se ofende el toque. Así que... Y aparte, Facu, ¿sabes qué? Como nosotros vamos a tener hijos, también zafamos de que después quieren tener algo con nuestros hijos. Porque es el padrino, o sea, no da. La verdad que el verdadero incesto se naba entre padrino y ahijada en la Edad Media y en la Edad Antigua. De ahí sale el incesto y después, bueno, se genera un poco más. No, entonces no. Es como que Pepi te puede usar cualquier razón histórica. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahí la tenemos acá, me siento yo, dama de honor. Sí, Cami, y también DJ. No la conocen a Cami, pero bueno, deben confiar en mi criterio porque nos vamos a estar casando. Autoritaria, Juli. Ahí se va a ser dama de honor. Bueno, Juli ya tiró que quería tener un caballo o una vaca, no me acuerdo de una cota. ¡Una vaquita! Quiero tener una vaquita. Acá en la Uquente la acepto porque son medio sofílicos, ¿viste? Que se casan ahí con cabras, con llamas, pero allá en San Bernardo... Pero quiero tener una vaquita no para cogerme la facuna. Tipo, no sé cómo hiciste esa conexión, Juliado. Estamos hablando de casamiento y dijiste que querías un caballo. No, no. Yo voy a ponerlo sobre este tema. No voy a bardear. Me parece que dijiste un chanchito y creo que dijiste también. ¡Ay, un chanchito y una vaca! Todo lo que quiero. Y daste como 25 perros también. Bueno, sí. Los gatos también me caen bien. Bueno, empecemos el programa, por favor. Bueno, queridos compañeros, tenemos noticias de la semana y vamos a arrancar enfocados. Nosotros decimos bien enfocados por el lunes. El lunes nos enteramos que Argentina recibirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Uy, cómo costó, ¿eh? Qué tremendo. Aparte, me encantó que vamos a arrancar. Dijo, vamos a arrancar enfocados. Arrancó como el culo y se pasó de largo la noticia de la semana. Pero vamos a contarla después a la gran noticia de la semana. No, no, no. Me siento ofendida. Me heriste el corazón. Ay, dale, culiada. Podemos contarla ahora. Tipo, la gente se olvida. La gente se renueva. No contamos nada. Bueno, no. Lo podemos... Tenemos una gran noticia de esta semana para todos los desordenados que se están mirando. Y para Facu, me parece que ni se acuerda. No sé, ¿de qué están hablando? No tienen ni puta idea. Que es que tenemos una persona genial en el equipo que ha creado nuestra señora... Voy a ir con la página web. Sí, sí, a eso vamos. Ah, bien. Tenemos una página web. ¿Por qué hablo despacio? No pasa nada. Te están escuchando 15 personas, nada más. Vamos de nuevo. Tenemos página web. Tenemos página web, carajo. Esa fue la mejor noticia de la semana. No solo tenemos una página web que tiene de todo, sino que además van a poder encontrar notas. Van a poder encontrar los mejores videos. Van a poder encontrar un poco sobre los personajes del staff. Entre otras cosas que estamos armando. No sé si lo estamos viendo en pantalla o no. Pero, si no lo estamos viendo en pantalla, es www.lacasaestandesorden.com Lo voy a decir. www.lacasaestandesorden.com Arroba, perdón, barra elmagazine. Lo dije como el orto, así que ahora lo voy a decir bien. No se me dio un carajo, pero está en nuestra biografía de Instagram. Sí, lacasaestandesorden.wixsite.com Slash barra elmagazine. Cada vez peor. Me parece que estamos marriendo a la gente. Sí, es quilombo. Está en la biografía de Instagram. Ahí no le van a pistear. Así que tenemos alta página, Wachi. Vayan a recorrerla porque posta está buenísima. Supite, me letió alto diseño. Hay un montón de info sobre todo el equipo, nuestros programas, escenas extras, iVloopers. ¿Qué pasa ahí, Pacu? Canta todo lo que hay. Qué tremendo todo lo que hay. Tremendo. Se puede suscribir. Bueno, digamosle a la gente que es una página en construcción, porque Gulli le tiró como, va a parecer la gente de MasterChef cocinándole algo al staff de desordenar las cosas. No estamos tan lejos. Es como, los bloopers los tienen en los programas en vivo. Ya, mira. Se lo resolví ahí al toque. Y después no sé qué otra cosa mande. Va a venir Boy Olmi a hacer una comida rica a Pacu. Y eso lo vamos a mostrar en la página web también. Exacto. Así que no se la pierdan, vaya chusmela. Y ahí van a tener notas. El magazine desordenado que está saliendo todas las semanas. Que la última edición salió el día de ayer también. Así que pueden ir a chusmear todo eso. Tenía que salir el viernes, pero bueno. Tenía que salir el viernes, pero el trigo conductor se juntó a escabiar ayer a la noche. Y nos hemos olvidado de publicar el magazine. Yo lo voy a decir. El perro se ganó. ¡Ay, basta! Nunca la vi así a Juli. Estaba del mismo color que un suéter rosado que tenía. Del mismo color. No se distinguía. Del mismo color que sus labios ahora. Exactamente. Un pedo. Yo estaba en pedo. Aparte, habló más de todo el mundo. Le preguntamos quién era el más feo del staff y nombró a todos. A todos. Son toda mierda. Son todos feos. Son unos soretes. Y lo conocen, pueden confiar en ustedes ni un pedo. Bueno, hablá bien del staff y nosotros te defendemos. Es indefinible, JJ. Son dos juliados. Seguimos con los temas de la semana. Vamos entonces a abordar los temas de la semana y arrancamos por el día lunes, que nos enteramos que Argentina va a recibir 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Soy que todo el corrido, Kili. Ojo, que molentí. ¿Cómo nos hace sentir esto? 25 millones. ¿Ustedes se van a vacunar? Pregunto. Voy polémica. ¿Se van a vacunar? A mí si me dejan salir a viajar de vuelta, sí, yendo. Tipo, me sale un tercer groso, no me importa. Me la pongan ya. Déjeme. A mí me dijeron que a los rusos les sale más barato un argentino que un hámster. Así que mandaron todo para acá para hacer más pruebas, claramente. Vos decís. Hay gente ya que está haciendo pruebas en Buenos Aires, tipo se vacuna, no sé qué onda. Hay gente que se está quejando hace ocho meses por la libertad y ahora que les tienen una vacuna, dicen yo no me voy a poner eso ni en pedo. Yo no quiero. ¿Usted se vacunaría? No, la vacuna te provoca autismo. Jupi, ¿vos te vacunarías? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Estás preguntando si quiero que me vacunen? Pues claro. No. Claro que sí. La pregunta es otra. Bueno, pasemos a otra cosa. Ese objetivo no. No es igual. No te enfocaste, culiada. No, pero bueno. El día lunes también una persona en Twitter denuncia que Axel Kicillof va a pagar 10.000 pesos por ponérsela. Well. A la vacuna. A la vacuna, claro. Ah, ya estaba diciendo. Estaba diciendo. O sea, no solamente se quejan de que hay una vacuna, sino también se quejan de que supuestamente les van a pagar a los primeros que se vacunen. O sea, ya la gente de este país es tan ridículo. La libertad de expresión es por la libertad de expresión. Está sobrevaloradísima. ¡Mierda! ¿Alguien escuchó ese bardo? Está sobrevaloradísima la libertad de expresión. Es Dios que me está diciendo. No te metas con eso, pelotudo. Con eso no. Perdón. Sí, no voy a poner la vacuna. Cualquier cosa menos con la democracia y la libertad. Seguro. A Diosito le gustaba mucho. Sí, igual. ¿Tenemos datos de dónde hay que ir a anotarse para que te den 10.000 borlacos? No. Axel, te amo, Axel. Me hago peronista. A Buenos Aires. Pero viste que Buenos Aires está lleno de orcos. Así que a eso no les pasa nada. Es el señor de los anillos, Buenos Aires. Un besito a todos. Bueno. Bueno. El martes. El martes. Uy, perdón. El lunes. También sucedió algo bastante particular que revolucionó mucho las redes. Que fue la señora Ivana Nadal de regreso. Ha regresado a nuestra noticia separada. Alta Pagasuti dijo que todas las enfermedades son emocionales. Con esta voz así, toda calma. Chicos, la depresión y las cosas malas son todas emocionales. Te banco tanto, Fuli. Bueno, es que, chicos, es re peligroso lo que hace. Fuera de joda. Y lo peor es que hay gente que la defiende. Eso es peor. Para mí, no sé, Pepi debe ser una que la defiende Ivana Nadal. ¿Viste? Porque para mí ya se dirige a esa clase de público. El boludo, ¿viste? Y el boludo la compra. Y después repite lo que dice Ivana Nadal. Entonces, ¿quién te lo dijo? Ivana Nadal. Dale, idiota. Ivana Nadal. Porque nadie sabe cómo llegó a la fama. ¿Alguien sabe? Yo creo que nadie. Nadie puede decir. Es un gran misterio. Yo creo que nadie puede llegar a decir en ningún ámbito de la vida. Voy a hacer esto porque lo dijo Ivana Nadal. Yo creo que es mucho consumo irónico. Pero tanto consumo irónico. Después la terminamos siendo diputada como Amalia Granata. Exactamente. Eso es lo peligroso. No el mensaje que da porque es ridículo. Todos los mensajes que digo hasta ahora son ridículos. Yo creo que todos entramos a su Instagram para ver el culo nomás. Pero después nos vamos con esa información. Yo lo único que le banco es que hizo enojar a los fanáticos de la psicología. Que me parecen los más insoportables. Por más que yo creo en todo eso. Pero el fanático de la psicología. Dile, no, porque yo tengo estos problemas. Es como el fanático de San Martín, viste, que no lo entendés. Exactamente, fanático de San Martín, fanático de Boca. Son gente que ya tienen que dejar de existir en las redes sociales porque ya no va más. Ya está, moriste en Madrid, Bostero. Feliz tu madre. El superhéroe favorito. Casémonos antes de los 28. Sí, sí. Bueno. El lunes también. Un grupo LGBT que banca Bullrich. La puto Bullrich. La puto Bullrich, es genial. Es buenísimo. Porque uno asocia siempre al colectivo LGTB con la izquierda. Y ahora salieron gente de ese colectivo bancando a Pato Bullrich y le pusieron, obviamente, como podía ser de otra forma, la puto Bullrich. Yo no tenía que destacar. A mucho. Perdónenme. Claro, todo bien. Porque yo no sé si están haciendo referencia a que ella en realidad estaría ocultando su sexualidad. O sea, como que no entiendo por qué la puto Bullrich, ¿no? Como tenerla como referente de alguna manera. Es un juego de palabras. Yo no entiendo a Bullrich toda en general. Y no entiendo al juego de palabras más, ¿vale? Pero me llama la atención que la tengan como referente a Patricia Bullrich. Hay mucha gente que la tiene como referente. No sé por qué. Pero la piden como, yo por lo menos por lo que he leído, de gente de derecha o gente de... Contraderecha. Los liberotarios. La piden ahí como candidata a presidenta. O sea, ni siquiera como es como ministra de seguridad. Como candidata a presidenta. Porque es lo que más los representa. Porque viste que Bullrich es el sector conservador. Representa a ese sector horrible. Y un impacto totalmente de retrógrado. Pero bueno, esa gente prefiere ese tipo de representantes. Evidentemente prefieren que vuelva al servicio militar. Porque tienen que tener esa misma ideología, ¿no? Esto con los que van por ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que va por ahí. No fueron 30.000. Se lo tiraba, ¿viste? Así puesto por abajo. ¿A dónde está un hombre zurdito? Datos, datos, querido. No se bancan los datos. ¿Te asustan los datos zurdo? El día parte. La señorita Charlotte Canigia dice en él cantando que los realities están arreglados. Tremendo. ¿Puedo decir algo? Dime. Lo que yo le abanco a Charlotte Canigia es increíble. Te abanco fuerte, Charlotte. Presidenta. Presidenta del radicalismo. Para mí no, boludo. Yo puedo hacer un paralelismo con Ricardo Ford. Para mí la mina cuando se muera va a estar aclamada como Ricardo Ford cuando se murió. Acordate lo que te digo, boludo. Es una tarada y a mí me hace cagar de risa. Yo la banco, la quiero en mi equipo siempre. Es lo único que voy a decir. A mí un poco me dan ganas de morirme porque tiene como muy arraigada su clase social en el cerebro. Entonces, tipo, cada cosa que dice es como, ay no, matenme, matenme. Y Ford también, boluda. Bueno, sí, pero Ford era un boludo. Pero era insoportable. Era insoportable. Era insoportable. Y Charlotte Canigia es exactamente lo mismo. Pero si vos la escuchás, nos deja grandes frases como el comandante nos dejó y lo hemos valorado todo de su muerte. Recuerden, Charlotte Canigia va a ser la próxima comandanta. Ya lo dije yo. Vamos con las predicciones. Anótenlo. Oye, estoy con las predicciones. Tremendo. Tarpada. La vamos a tener que jugar a Hoop ahí. ¿Sabía que Charlotte es de Pisces? Cantamos todos. No, yo quiero que te recorte, chicos. Quiero este recorte para que después, dentro de 25 años. Quiero ser como Pergolini, cuando hace 10 años atrás, predijo que iba a existir la plataforma Netflix. Eso quiero hacer. Vos estás diciendo que en 25 años Charlotte ya estaría muerta. Sí, por exceso de Botox. Se le fue al cerebro. Mal. Murió. Y le llegó ahí, seca. Ay, no más. Sí. Bien. Un bobazo. Bueno. Un Botaxo. Un Botaxo. Sigamos. Títulos. El día martes, en Estados Unidos, se realizaron las elecciones con los dos candidatos principales, Biden versus Trump. Ay, me mueve, me mueve. Yo quiero... Hoy me siento como re de cancha. No sé si es Biden o Biden. ¿Qué elección? Igualmente, chicos, qué elección interminable por el amor de ese bus. ¿Vogaron un quilombo? Es inviable ese sistema. Inviable. Y yo estuve 42 días tratando de entender su forma de votar. Y mi conclusión fue que no entendí un carajo. Y yo creo que ellos tampoco entienden. O sea, por algo ganó Trump. Si no, no se entiende y por algo está perdiendo ahora. El día tiene muy buenos números. Pero perdió igual. Pero aparte, ¿vieron lo loco que es esto de que los famosos llamen a la gente a votar? ¿No? Está bien. Es obligatorio, ¿no? Y aparte están como todo el mundo, ¿viste? Mostrando, bueno, no sé. Vino, qué sé yo, un famoso y lo suben a las redes sociales para decir, si vino a votar tal, ven a votar. Claro. Que te obliguen a votar es algo tan típico de un país que nunca tuvo dictaduras. Que nunca tuvo un golpe de Estado. Por eso nosotros somos fanáticos de la democracia. Porque si no hubiéramos tenido el golpe de 76, que fue lo peor que nos pasó como país, yo creo que iría a votar el 25% del padrón y ganaría Tinelli desde el 2001 hasta hoy. O sea, sería la realidad. ¿Vin a Estados Unidos? ¿Sería una dictadura? Yo iría a presidente. Un buen golpe de Estado a tiempo. No, mentira. Tremendos estamos. Claro, ya para que él solito se frene, se dio cuenta que se estaba yendo como rosa. Se estaba yendo carajo. Bien, perfecto. Era un montón. Bueno, algo más que decir al respecto. De hecho, hoy ya se dieron los primeros resultados. Va, los primeros no. Ya se cumplió. Biden ya alcanzó los 270 votos electorales para ganar el mandato. Así que ya tiene nuevo presidente. Todas las cadenas ya lo dieron. Y bueno, no sé si va a durar. No sé si llega vivo hasta... Yo también tuve esa sensación, boludo, de que lo van a cagar, matar. Mal, boludo. No, para mí se muere de viejo. Un bobazo. A todos bobazos. Un botazo. Un botazo. Sí. Yo lo único que quiero decir es que ojalá le hagan llegar un poco de adernicina a Trump. Porque lo que fantasmeó y lloró en estos días, que voy a ir a la corte y que dice que... Bancate perder, hermano. Bancate perder, peluquín. Te bancás a ir todos los días con esa peluca de mierda ridícula y no te bancás perder. Es lo mismo. Es de niveles de jurena y la agua. Upa, meditá un poco. ¿Qué te pasó? Sácame, 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 sácame. Seguimos, seguimos. Bueno, y el día martes también operaron al señor Armando Maradona de un... ¿Quién era el mono Navarro Montoya que le... No, no te va a contestar Armando. Si no me contestas es un botón. Noticias pedorras irás a X, ¿eh? Noticias pedorras la verdad es que nada. Medio que nos chupa un huevo. ¿Cómo nos va a chupar un huevo? Nada me importa menos que la salud de Diego Armando Maradona. ¿Cómo, Gran Armando, perdón? El feminismo salió a bancar a Maradona. O sea, nos dice Gran Hermano. Y sí, porque es un movimiento del bien. Es un movimiento del bien el feminismo. Y tiene que salir a bancar a Dios. Si Dios está luchando por su vida... A ver, cuando Jesús estuvo en la cruz, un montón de gente se reunió alrededor para ver cómo estaba. Bueno, Maradona está casi crucificado en el hospital allá. Y hay gente que está afuera. Hay gente que seguía la ambulancia. Eso provoca el Diego. No, jamás... Voy a ser honesta más allá del personaje que estoy haciendo. Jamás voy a entender el nivel de... Perdón, gente. Pero no voy a entender nunca el nivel de fanatismo que tiene la gente con respecto a Diego Armando Maradona. No lo entiendo. Ni jamás lo voy a entender. Bueno, no te gusta el fútbol. Si vamos a otra... No, boludo. No, y además es un ser del mal, ¿no? Podemos destacar eso como Maradona. Es un ser del mal más allá de su performance. Bien, Manu, Petruccieli en el chat. Algunos no creemos en Dios, mucho menos en Maradona. Encima de ateo anti-Maradona, deja una enfermedad para el resto, amigo. Te voy a pedir que no te metas con el público. Bien. Más con Manu que es re bueno. Bueno, la siguiente noticia dice... Argentinos apoyan a Trump y se hacen cargo de dar vuelta a Ohio. Perdón. ¿Vieron? ¿Vieron el tweet del pelotudo ese? Dice que se llama Ulises. ¿Cómo te vas a llamar Ulises? Primero. Pero después que puso... Dimos vuelta a Ohio, amigo. ¿Qué te pasa, amigo? Vivís en Castelar. No tenés la calle enfaltada. No tenés la calle enfaltada. Y andás apoyando a Trump. Dale. Y además, tipo, es muy argentino hacer esas declaraciones de hijo de boludo. Muy argentino. Muy argentino creerse que uno desde acá, desde la Loma del Horto, puede llegar a influenciar o influir en una votación en la Loma del Culo, que no sabe ni siquiera que es Argentina. Muy argentino. Estados Unidos no sabe que es Argentina. No se coman el cuento. No, mirá. No, no. Sí que saben. En el 2004, Juegos Olímpicos se enteraron bien quién es Argentina. Es verdad. Se enteraron bien. Y el día martes también, Laje le contesta a Shakira. Eso fue tremendo. Dedicarte a cantar y a bailar. Me dijo. Es verdad, Laje, ridículo. Tenés que volver a nacer para atarle los cordones a Shakira. En cualquier discusión. Shakira te puede hablar de economía y vos tenés que cerrar bien cerrado el orto. Salió con De la Ruga, querida. Mirá si no sabe de lo que está hablando. Claro, es como Luli Salazar, que salió con un economista y puede hablar de economía. Shakira puede hablar de política porque salió con el hijo de De la Ruga. Es un pelotudo ese Laje. Los odio a todos hoy. Muy bien, Jupa. Muy iracunda. Me gusta, Jupi. El día viernes. Vamos a ignorar. No, decilo del jueves. Decilo del jueves. O miércoles. No hay jueves. Cuatro. El cuatro. El cuatro. El miércoles. Alto para el Suti. Miércoles. Cuatro de noviembre. Canción de Tan Biónica. Con voces cuatro de noviembre. Cada media hora. Atrasaré las horas. 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 Le puso el ritmo que se le cantó. Pero va por ahí. La gente no sabe de qué canción se trata. Dedicate a cantar y a bailar. Es la melodía de Dios. Tal vez una de las mejores diez canciones de la historia del rock nacional. ¿No era así? Sí, era así. La letra estaba bien. Le mandamos un abrazo. Chano, te amo. Perdón por subestimarte. A Chano y a Charlotte que nos están viendo. Gracias por tanto apoyo. Bueno, el día viernes, señor Johnny. Perdón. Chano, presidente. Charlotte, vicepresidenta. Se las dijo ahí. Y en dos semanas somos Suiza. Dale. Johnny es despedido. Slash. Sí, ¿por qué dice Deep? Renuncia a Fantastic Beasts. O animales fantásticos. La precuela de Harry Potter. Sí. Sí, sí. Igual ella grabó las dos primeras partes y quedaría fuera de la tercera, ¿no es cierto? Exacto. Y aplazaron también las fechas de lanzamiento de la película. Un dolor para muchos de los fanáticos. Hay mucha gente ofuscada al respecto. Yo debo decir que nunca reconozco a Johnny Depp en sus personajes. Nunca sé quién es. Lo veo en la calle y no lo reconozco, pero lo vi como Gellar Green del World y lo vi como Jack Sparrow. Los puedo ver así, pero no sé cómo es su cara normal. Hermosa. Siempre por sus caracterizaciones. Hermosa es. Hermosa. Johnny Depp tiene una cara hermosa. Igual vamos a pronunciar bien su apellido. Johnny Depp. Con tu dente. Johnny Depp. Doby. 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 Se ve que cuando hablamos de Harry Potter las pronunciaciones se van a mierda. Igual hay que creerle a la gente que la productora o no sé qué carajo le pide la renuncia a Johnny Depp porque... Sí, pero bueno, pero le pide porque Johnny perdió un juicio que le había hecho una revista por haberlo difamado por maltratador. Así que guarda, guardiola, parece que me decía Jenny o qué sé yo en el medio, decidieron correrlo. Más allá de que... La mujer... ¿Qué? Iba a repetir tipo lo que estaba diciendo de la hermana y me dio miedo de repente. Sí. No sé bien cómo vino la mano, hay acusaciones cruzadas. Johnny dice que la mujer lo maltrataba, la mujer dice que fue al revés, pero bueno. El punto es que, como siempre nosotros desde acá criticamos algunas decisiones no tomadas, hay que decir que la Warner ante la duda tomó una buena decisión, me parece. Más allá de que todos nos preguntan de Johnny. Ante la duda nunca del lado... Lille está hincha pelotas en el chat diciéndole que faltó lo de Martín Cito. Podrías haberlo cortado de que Lille está hincha pelotas. Decían que Lille está hincha pelotas y quedaba bien igual la frase. Bueno, muchachos, nuestra última noticia del día viernes es que Lizardo Ponce ha estado en un vivo contra un tal Facundo. ¿Lionti, acaso? Sí, porque le hinché las pelotas, le estoy escribiendo todos los días. Y bueno, se hinché las pelotas y me barrió. ¿Fuiste vos? Sí. Tremendo. No cualquiera. Pero crees todos los días. Crees decir, hola Lizardo, hola Lizi, Lizardo, Lizarduto, Lizarditi. ¿Qué quiere decir? Algo así, a veces le pido consejos amorosos porque parece que le va bien, a veces le pido consejos financieros. Algo así, che, se largó fuerte. Esto acá en el Ucán es noticia, no sé, allá en San Bernardo capaz que no es... Acá que llueva es como que pase el cometa Jalí, o sea... ¿Es costa? O algo que es un luchaje del métal, eh. No, mentira, no me creas. Lo que pasa es que está lloviendo, que se cae el cielo. No sé, yo soy muy credura. Bueno. El día sábado, que es el día de hoy, que nada, me pareció importante recalcarlo ya más, con un poquito más de seriedad, es la marcha del orgullo virtual. No sé si vieron algo el día de hoy, el día 7 de noviembre. No. Por las redes. Bueno, hay como un movimiento virtual porque los primeros sábados de noviembre de 1992 se celebra la marcha del orgullo en Argentina en conmemoración a la creación de nuestro mundo, el primer movimiento LGBT, homosexual más específicamente, en Argentina. Así que el día de hoy celebramos el orgullo, les mandamos un besito a todos. Un besazo. Un besazo. Disfruten el orgullo. Y se cumplen 8 meses del campeonato de Boca también. Bien. Me gustó esa. Y se cumplen las cuarentenas y ya está, chicos. A vivir nuestra vida con orgullo, loco. Bien. Y esas son todas nuestras noticias de la semana. La demás cuarentena. Vamos a terminar con algo porque tenemos poco tiempo antes que nos quedemos sin tiempo. Hoy tenemos una consigna del día que es para que nos cuenten la mejor anécdota. De sus fiestas de 15, quien nos auspicia es la gente del almacén y va a estar regalando en el primer puesto un vinito y en el segundo un frasco delicato y cena. Tremendo. Que en cambio vayan, participen en nuestro Instagram. Nunca fue tan fácil ganar un premio. Exacto. A mí le decimos que se queden después de ahora en el corte porque hay un video nuevo, así que lo van a tener que ver. Estamos metiendo ahí laburito. Laburito en el corte, así que nada. Vayan a nuestro Instagram, arroba lced.programa. Y respondan a la encuesta del día para participar de nuestros premios del almacén. Y recuerden a la gente de la costa que también tienen premios, así que si quieren, participen, que pueden ganar cosas. Y además, bueno, con esto que decía Facu del corte, cuéntanos a ver qué les parece. Contesten ustedes las preguntas. Estén atentos. Si estén atentos, vamos a leer las preguntas, las respuestas del chat a las preguntas que hicimos en los videos. Exactamente. Así que bueno, nada. No se vayan, quédense que hay info en el corte. Y compañeros, nos vemos el bloque que viene. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señora.